¡Fuerza, Carlitos! La vida del escuelante está llena de vicisitudes. Todos los días en la escuela se enfrenta a los más diversos retos en que tienen que mostrar de qué y cómo se está formando su psique, su cuerpo físico, sus emociones, su carácter. Casi todos los días la escuela se presta para darles la lección de vida que muy posible determinará si se queda en el camino adolescente o se vuelve un adulto funcional, si logrará el rechazo o la aceptación de sus compañeros, si vive o muere. Esto último es una exageración y simple licencia narrativa que escribo para darle dramatismo al texto. Ninguna disciplina pedagógica, ninguna institución educativa, nadie que sea un experto en educación podría ir a la par, por más actualizado que diga, por mucho que se esfuerce para dar solución a los diarios y más diversos conflictos que surgen de la creatividad de los escuelantes. Se hace un gran esfuerzo, eso sí, se hace lo que se puede. Dentro de esas vicisitudes, por fortuna, se manifiestan también la capacidad humana y el corazón del escuelante, siempre de ser necesario ante sus compañeros. Bien, yo, como buen chismoso y sabiendo que las lecciones de vida son inherentes no sólo a los adultos, también a los escuelantes, les contaré una de muchas anécdotas que sé verídica, donde se puso a prueba la fuerza y el corazón del escuelante, como esta, muchas. Nuestro escuelante había soñado desde que tenía uso de razón, desde que aprendió el significado de bandera y patriotismo, participar en algún momento de su vida de estudiante en el siempre dignificante y ético acto de los honores a la bandera, y más cuando supo que sólo los estudiantes más destacados eran llamados a participar de aquel acto cívico de los lunes. Así, desde la primaria, era el mejor de su grupo, calificaciones y disciplina. El mejor alumno, el mejor compañero, un informe bien limpio, bien planchado, bien peinado. Sólo así sería un día digno participante de los honores a la bandera. Ser abanderado le parecía un honor inalcanzable. Sólo pedía, con su humildad de niño, participar de algún modo en aquel acto cívico escolar. Para eso se preparaba todos los días de su joven existencia, rezando un Padre Nuestro antes de dormir, todas las noches desde hacía mucho tiempo. Ese honor lo alcanzó el primer grado de secundaria, cuando un día lo convocaron a dirigir desde el micrófono el juramento a la bandera. A todo santo le llega su fiestecita. Aquel día sería lunes. El domingo en la noche, alistó su uniforme, sus trabajos, sus tareas a entregar. No quería cometer errores. Los rayos del nuevo día, por nada lo encuentran ensayando frente al espejo, aquel juramento, a esa bandera que tanto amaba y respetaba. Estaba listo para ese momento. Se había preparado toda su vida para ese honor. Para eso había sido el mejor alumno siempre. Al otro día, lunes, los grupos tomaron su lugar en aquella plaza escolar, donde se realizaban los honores a la bandera. Se oyó por el altavoz el llamado al orden a los grupos escolares, siempre ruidosos e impacientes ante los siempre aburridos honores. Luego de que la escolta se acomodara en el lugar acostumbrado y se cantara el siempre glorioso himno nacional, se llamó a repetir a todos los grupos, después de él, del convocado, a dirigirlo el no menos glorioso juramento a la bandera. Sí, por fin la revolución, la patria le iba a hacer justicia. Sus oraciones habían sido escuchadas. Por fin, sus años de ser el mejor alumno, el mejor compañero, iban a culminar en este gran honor para el que se había preparado toda su vida, para el que ahora había sido convocado, soñado, para participar en los honores para dirigir el juramento a la bandera. Cuando se pidió guardar silencio por enésima vez a los grupos, se le dio el micrófono y se le dio la indicación de comenzar el juramento. Tomó el micrófono y en una actitud por demás gallarda dijo así con entonado acento, «¡Bandera de México! ¡Bandera de México! ¡Que estás en el cielo!» Silencio sepulcral. Nadie se había reído. Sólo el silencio. Se hubiera esperado otra cosa. Luego de aquellos segundos que le parecerían eternos al escuelante, que paralizado después de oír su voz en el alto parlante decir aquello que no era parte del juramento a la bandera, allá, a lo lejos, venida del fondo de alguno de aquellos grupos, un tanto tímida, pero con toda la intención de apoyar, una femenina voz gritó, «¡Fuerza, Carlitos! ¡Fuerza, Carlitos!» Lo que siguió fue el resto de los grupos al unísono y ya con una gran fuerza dirigiéndose al impávido escuelante, que seguía sosteniendo el micrófono en su misma posición de gallardía. «¡Fuerza, Carlitos!» Se oyó fuerte y claro a una voz. Carlitos, reaccionando, pudo continuar hasta acabar de dirigir el juramento a la bandera, sin aspavientos y sin traumas. «¡Legado de nuestros héroes!» Fin. Nota del autor. Se sabe de buena fuente que aquel grito de apoyo a Carlitos se ha oído repetir entre aquellos grupos escolares y ante cualquier situación de crisis como un mantra, «¡Fuerza, Carlitos!» Ahora sí, fin.